1 Hola como están y bienvenidos a Gameplayer Review donde jugamos videojuegos mientras hablamos acerca de lo que gusta y no nos gusta y hoy estamos jugando Titanfall 2 Si conmigo y están Jorge García de Magimbers Junior de Parallax Y estoy matando animales Raros Animales fantásticos Y donde encontrarlos? Acá? Y me quieren atacar Hay que poner en claro que matar animales no es el principal objetivo de Titanfall No 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 Es matar cosas Con tu Titan gigante Ahorita estoy subido en un Titan Que puedo sacar Ahora si Uy tiene una espada Tu me di cuenta que esta defendiéndose con una espada Te ha puesto mas personalidad a este juego A los Titanes general Que la que vi en el primero Y este robot Estamos jugando ahorita la campaña Estamos como que a la mitad de la campaña Para soñarles mucho Tienes un robot que es especial Y lo chevere que puedes agarrar acá Y tener cualquiera de los loadouts De los Armas que puedes desbloquear A lo largo de la campaña vas encontrando nuevas Y de cierta forma sirve de tutorial para que no vayas al multiplayer Y sepas que cosa funciona Osea este robot de la campaña puede ser cualquiera de los que estan en el multiplayer Si osea se puede adaptar a las armas A nivel fisico Como nunca lo ves Osea como nunca lo ves cuando estas dentro No Sería bueno explicar de donde sale este juego Porque creo que... No hice el primero porque era complicado Y no existia game review Ok Si quien hizo este juego Y por que importa y de donde salieron Es si les gustan los juegos de Call of Duty Si Y no estamos hablando de No estamos hablando de los modernos que todo el mundo se ha quejado Estamos hablando de los que crearon Call of Duty Call of Duty 1, 2, 4 Que es Call of Duty Call of Duty 2 Ellos Uno de los directores Es el peado de Respawn Studios Respawn Studios Se fundó Básicamente era una respuesta Titanfall fue el primer juego Despues de que se separaran Despues de Modern Warfare 2 Entonces son expertos en hacer un buen multiplayer Y Titanfall 1 era un juego Que solo era multiplayer Que tenia partes de historia y de campaña Es un juego Pero se explicaban a través de Diálogos En multijugador Lo cual realmente no... Ahi estamos en modo Ahi estamos ahorita en modo jugador Digamos en modo humano Y ese robot es tu titan Es el robot donde tu te puedes subir Hay dos fases digamos de juego Una es Ser humano Y luego hacer esto Que sube tu titan Que en modo Cuando comenzó la franquicia En modo multijugador La idea era Jugar Lo mas posible El modo humano Para lograr un puntajo Llegar a un punto En el que te lanzan un titan Del cielo Y puedes usarlo Y encuentras los demás De hecho eso todavía permanece Y sigue siendo una de las cosas mas Bienvenidos Vamos a ver un poquito mas de la campaña Y luego pasamos a una partida por su interior Ahhhh Según acá La magnitud de la... De las... De las... De los escenarios Son una de las cosas grandes Ahhhh En el momento que vamos a pelear contra Todos los grandes Y que... No ven a exclusivas Eh... Guías Porque hay guías De los robots Guías de los minimales De las cosas grandes No ven Esta opción... Bueno no opción Esta... Esta mecánica De clandar en las paredes y volar Comenzó aquí o comenzó en... 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 De acá... De acá... Salió un montón de gente Se quejó... Se quejó... Si... No, no... No, no... Primero se dio... Que... Se puló esto... Si el Titanfall... Se la puló... Dos mil... Fue el... Yo me acuerdo que probé... Bueno... Vi Titanfall 1 Y probé... Advanced Warfare El mínimo de 3 Y... Y... Ya tenía lo de correr Y todo... Estas cosas raras, ¿no? Lo que te di... Titanfall 1 es 2003 Si... Eh... ¿2013? Si... Si... Casi que hacía lanzamiento con el... Con el... Con el... Con el Xbox One Porque era exclusivo... Ya... Ahora si es... Ahora... El Titanfall 2 es... Eh... Ya es multipetaforma... Eh... Bueno... Hay... Para el Xbox One... Play 4... Y para el PC... Si... Y ahora... La primera que sale... Play 4... Y... Si... Eh... ¿Cómo han hecho esto en el Xbox 360? De haber salido pésimo... No... No... En realidad es porque... El Titanfall 1... Tenía el Source Engine... Ah... Si... Listo... No... Si... Este no se han mantenido... No creo que sea... Por... O sea... Es que... Ahora los patas... Los patas... Los patas... Los patas... Los patas... No se han mantenido... El... El Centro 2... Y... Eh... Si... ¿Vale? Bueno... En particular... Eh... Está habiendo... Este detalle de que puedas... Eh... Subcomisar a tu Titan... Como que te dé la gana... Me llamaba bastante la detención... Porque... Por que... Por que han optado entonces... Por crear clases para el multijugador... ¿Por qué no que todos tengan su loadout, como digamos un soldado con la fuente podría tenerlo? Es como que llamas a un titán y empiezas la batalla y dices, ok, te quedas con este titán y con este titán juegas toda esa partida. No puedes cambiar durante la partida, no puedes decir quiero cambiar de un Ronin a un Torturer. Creo que no, ahorita no vamos a picar. De hecho, de esto se nota bastante el experimento de los jugadores, que se dio de que es un jugador es muy simple, no lo que jugué en la mitad. Y eso es lo que consistía en el primer multiplayer, en la compleja de los jugadores. No venía con tonterías de llenarme una interfaz de tantas cosas de medallas por acá. Como pasa en la hora de los jugadores, que si hiciste algo, me da ya por acá. Que hiciste otra cosa, rachas de 25 muertes. Esa es lo que más me gusta este juego, porque yo la verdad he jugado muy poco en Battlefield 1. He jugado casi nada de Battlefield 1. Pero este juego me ha dejado jugar, o sea, se ha dejado jugar por alguien que no sabe nada como yo. Porque es súper simple, es súper simple y tiene cosas muy atractivas como esto de los titanes. Es súper atractivo para mí. O sea, te subes a un titán y básicamente tienes un par de segundos para descansar del estrés de ver jugar un shooter. Y luego te vuelves un monstruo que puede hacer muchas cosas. Es como Mother War, ¿pero no? Ah, mira, esta parte me encanta, esta parte podría, ojalá use un parche para jugar esto en VR. Y eso sería increíble para mí. Y que solo haya como que modo de meterte en el titán. Sí, así, por 5 o 10 minutos. Sería muy gratificante. Una cosa que por ejemplo, yo recuerdo cuando jugamos un Call of Duty en tu casa y no me acuerdo cuál fue, creo que fue por tu cumpleaños. Y honestamente no me gustó para nada. Y la vez que me dije, jugué a Dance Warfare en el E3 tampoco me gustó mucho, digamos. Pero cuando he jugado el beta de Dead and Fall 2, porque no he jugado todavía el juego completo, lo sentí muy bien. O sea, de hecho, no tenía ese problema que tenía en Dance Warfare que me mataban de dos balazos bien dados acá. Podía moverme, treparme, tenía este gancho que te permite correr por las paredes, irte al techo. O lanzarte sobre un titán rival. O sea, el hecho, me encantaba eso. O sea, que a pesar de que estabas contra un gigante, si eras lo bastante furtivo o stealth, podías pasar por atrás de él, treparte encima de él y quitarle su batería. Creo que le quitaba un escudo o algo. Sí, los escudos y el funcionamiento del titán va variando según cuántas baterías tiene. O sea, creo que el mínimo que tiene un titán es tipo 3. Y si lo va quitando uno por uno, queda inutilizable. O sea, eso por ejemplo me gustaba muchísimo. O sea, el hecho de que a pesar de que eres, digamos, vulnerable contra un titán gigante, aún podía apoyarlo. Por ejemplo, había un titán aliado, un titán enemigo peleando ese, podía apoyarlo. Podía treparme en el rival y molestarlo. Sí, ahorita vamos a ir a una partida multiplayer. O sea, lo bueno es que ahorita todavía hay gente jugándolo. Eso es uno de los grandes problemas que tuvo el juego original. A pesar de que era un muy buen juego. El... El... Ah, Junior. ¿Qué cosa? Ah, perdón. Estaba viendo que tienes el mando nuevo que... El PlayStation 4 Pro. Exacto, que salió con... Bueno, el juego original no te... La gente lo jugó un rato y luego ya nadie lo jugó. Y después el problema, una de las razones por la cual ya... O sea... Pero eso no se debía a que salió otro juego al mismo tiempo o muy cerca, creo. No, se lanzó en marzo, creo del... O sea, se lanzó a principios de... Customize. Bueno, por ejemplo, este juego ha salido muy poco antes... O casi al mismo tiempo que Battlefield 1. Y... Semanas antes que Call of Duty Infinite Warfare. Yep. Entonces, también tenía una competencia muy fuerte. Sí, pero... Yo pensé que le iba a pasar lo mismo. No, lo que pasa también es que estábamos hablando de un shooter que... Se supone que iba a vender el Xbox One que tenía una fama terrible de lanzamiento como consola. Y este es un juego que solo es multiplayer. Entonces, en el... Titanfall 2 ya han puesto modo campaña. Que la gente había reclamado. Sí. Ahora ha salido para multipataforma y está en... Todas las consolas Play 4 que hay en el mundo. Son 40 millones. De hecho, va a vender más. Bueno, es cierto. Espero. Sí, también esperamos porque... Como dice también... Sí, le ha ido bien. La competencia contra Battlefield y contra el monstruo de Call of Duty. Le ha ido bien, ¿sabes por qué? Porque Infinite Warfare no ha vendido para nada. No ha vendido bien. No ha vendido bien. No, claro. No, no, no. Yo creo, honestamente, bueno, por un lado lo que dice Junior es cierto, ¿sabes? Es un juego de multiletaforma que ahora está en Play 4 y en PC también. Claro. Pero por otro lado, siento, al menos cuando jugué el beta, que... Y ahora que sé que... Bueno, ya sabías antes, ¿no? Pero ahora que he visto un poco la campaña. El saber que tiene campaña. El ver que ya no, este... Digamos, bueno, que es... Siento que ha mejorado un poco el gameplay también. Que ya no tiene este tema de que todo es multijugador. Tienes una historia para acostumbrarte, para entrenarte. Tienes una variedad de titanes mucho más amplia. Que antes de ver que solo había una clase. Que ya vales todos los 60 dólares. Por un lado, sí. Y por otro lado, es como que... Es lo mismo que... Voy a hacer un pequeño off topic. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y esta del... De... De... De correr es lo de las paredes. Que puedes agarrar de acá. Y... 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 La movilidad y la rapidez de movimiento en este juego. Si no te mueves rápido en este juego, estás... Fuerte, sí. Yo siento que han... La gente de Respond ha leído todos los foros. Todo lo que... La gente se ha quejado del 1. Y lo han ido poniendo como un checklist. Quieren campaña, tienen campaña. Quieren veros titanes, tienen varios titanes. Y han ido... Cerrando esa cheque. Ahora, ¿tú crees que hay influenciado el hecho de que le pongan campaña para que la gente se interese? Mira tu pie. O sea, de hecho explica un montón, porque realmente era como que... O sea... Ya, me refiero en sí a la propuesta multijugador, ¿no? O sea, ponte. Es un caso muy diferente, pero Overwatch es una propuesta multijugador. Netamente. No tiene un modo campaña de por sí. Y mira... O sea, los contenidos... La garba del horno a mi vuelta. O sea... En el caso de Overwatch una parte que viene con todo el pediré de Blizzard. Que... Le van a hacer caso. El otro es... Es un team-based shooter. Es una cosa en el cual cada personaje extinto, tienen que apoyarse... Funciona. En Titanfall en general todos los personajes son casi iguales. Solo por el arma que prefieres usar. Creo que la campaña sí... Al menos para mí lo hace bastante atractivo. Pero no estoy seguro si todos esperaban una campaña, dos maneras... No, yo he apreciado la campaña a todo este juego. Es muy entretenido. Sí. Es decente, está bien escrita. Si me hubieses lanzado a jugar esto únicamente en multiplayer como pasó con el beta... La gente me hizo puré. Y a veces uno no aguanta que lo hagan puré dos, tres, cuatro, cinco días. Y la abandona. En el... En el... En el... Bueno, también el... Es el tema de que tan acostumbrado a estar jugando a shooters, ¿no? Yo... Yo antes de Destiny no jugaba nada de shooters. Pero ya me he ido acostumbrando. Yo era... Quizás si agarrar un culo de fútil sería distinto la cosa. Pero cuando agarré la meta de esto... Sí, sentí que... O sea, podía ganar. O sea, no era como cuando jugué Advanced Warfare en tu casa que era... Me asomaba a la cabeza y ya tres snipers me habían disparado al mismo tiempo. Era... Sentía que podía pelearse. Mis titanes llegaban seguido. Podía juntar el super... Los superos de los que tienes son bravazos. O sea, me gustaba utilizar uno que tenía como un rayo tipo Tony Stark. El tipo Univeam. Era un rayo gigante que salía del pecho. O sea, tenía toda esa libertad. Era bien chévere. No sentía que fuera imposible. ¿Te voy a tratar de treparme al titán? Sí. Por la espalda. Seriosamente. Pepe te escuchó. Bueno, también depende con quién juegas. En el beta creo que la gente no estaba tan acostumbrada. El beta tenía un detalle tan paja que era que entre varias personas podíamos bajarnos... Sí, al titán. Al titán. Una panta de todo. Pero eso asumo que también lo puede hacer acá, ¿no? No, sí, claro. Pero... Es un gancho tremendo el hecho de... Claro. Ese detalle, por ejemplo... O sea, lo que Philio te hace ahorita es quitarle la batería al titán y dejarlo, bueno, más... indefenso frente a sus amigos, ¿no? Aliados. Vamos a ver si logro... ¿El titán ready? ¿Quieres chancarlos? Que caiga mi titán, que caiga un titán. Eh, no. No se dan cuenta que está tu señal ahí, porque en el beta se veía. O sea, si... O sea, si... Si yo voy a hacer, lo que quiero hacer es aplastar a uno de esos titanes con un titán. O sea... Siento que incluso si no... Si no estás por llamar a tu titán, si... Si no estás teniendo puntos... Eh... Puedes ir, no sé, llevar a la batería a un titán que está como... Que está herido. Puedes ayudarlo. Eh... Por ejemplo, lo que Philio hizo... O sea, un detalle. O sea, tu titán ahorita está en piloto automático. Está peleando solo. No es que esté siendo masacrada y salido. Ese detalle también me ha parecido interesante. Esa parte me pareció... Un poco raro... De que convierta al robot en que... O sea, en una persona... En que le haya su prueba de personalidad y el Q de solo. Me pareció un poco como que tela. Yo preferiría mil veces que el titán sea solamente un vehículo. Pero es en la campaña, nada más. Claro, es en la campaña. O sea, acá son casi como una... Una torreta. O sea... Caminan un poquito, pero están disparando todo el tiempo. Pero hay un problema. Como no escuchó nada... No estoy seguro... Si cayó. Sí cayó. Y ese creo que ya murió. Es más. Todavía mataron a militan. Damn it. Estuve ahí un rato. O sea, tú veías un símbolo que decía Pechujoi. Acá es donde ves lo importante que ves. Que no... Que no escucha nada. Como ya... No. Es lo peor. No sabes dónde están las cosas. O sea, hay que te mataron, pero como... Voy a hacer una pregunta bien específica. Como... El running no estaba en el beta. No sé qué tal se maneja la espada. Se siente bien cuando lo tienes. O sea, el running es el titán con espada. Para eso, ¿no? Y es uno de los más delgados. Es más esquelético. De repente más débil. Este no sé qué tipo de titán es. Nordstar. Es... Es... El balanceado. Se produce una pieza sin interior. Es más fácil de usar. Ok. Porque recuerdo que en el beta era el Scorcher. Y uno más que lanzaba un láser. Que no me acuerdo. Era mi favorito. No me acuerdo el nombre. Pero es el que más me gustaba. ¿Estás en el modo de capturar la zona? Sí. Y nos perdimos majestuosamente. 440 a 440. Y nos perdimos. Sí. Ok, sí. Somos pésimos jugando esto. Pero al menos... Hace tiempo... O sea, fue la campaña. Pero no... No. Se mataron un titán así. No, no. Ah, y estaba este... Este epilogo. Que más o menos murió. En teoría. Es lo que te da... Una última chance de... Regresar a tu nave. Y como que ganar un poco de gloria. Pero no ganaste gloria. Como... Se marmoriste en el campo de batalla. Yo de hecho incluso veía en el beta. Como la gente... O sea, los... Que habían ganado. Se ponían cerca a la nave. Para tratar de derribarla. Pero nunca llegué a derribarla. No es posible. No, es posible derribar la nave. O sea, incluso si se suban a la nave. Se agarran y le meten un bazucazo. Y con titanes y todo. Bueno... Evita que escape. En general estoy mucho más contento con esta compra. Si es que... Jugaron en Titanfall 1. Y le gustó. Pero jugó un poco. Creo que esto ya da justificaciones para que... Que más gente lo juegue. Y no pase lo mismo. Igual sugiero que no esperen hasta el próximo año. Porque... Ahorita lo chévere es que hay servidores. Hay gente jugando. Y que no... Nadie. Jesús. Sí. Es bueno. Este juego es verdad que... Le estamos hablando a gente incluso que no jugamos shooters. Es un buen juego. Y sería bueno que... Digamos que si quieren jugarlo. O pruébelo. En casa a alguien. Y si les gusta, cómprenlo ya. Porque alimentar a la comunidad de este juego. Temprano es lo que hace que el juego continúe. Si se van los jugadores. En el primer mes. Va a pasar lo que pasó con este... ¿Cómo se llama este juego del monstruo? Evolve. Evolve. Y que... Pucha. Bueno. Ojalá. Si esto se volvió el Free2Play sería monstruo. Pero no creo que EA haga estos Free2Play. O sea. Lo chévere es que la gente que está detrás de eso. Es bien capa. Y de verdad. Tainful 1 me gustó mucho. Pero duró muy poco. Esto. De verdad. Ha mejorado casi todos los aspectos. En lo cual. Me quejaba. He entendido que no entendía bien el tema de la historia. Ahora la campaña. La campaña es muy entretenida. El multiplayer. Los modos. Carga súper rápido. El matchmaking es al toque. Puedes hacer partidas privadas que antes no pudieras hacerlo. En general. Todo lo que podías quejarte del 1. Lo han mejorado acá en el 2. Y creo que sí vale los 60 dólares que es. Yup. Ya. ¿Algo más acerca de Titanfall? Nada. Cómperlo. Está chévere. Te voy a ver. Quiero. No sé si nos alcanza el tiempo para llegar a un Titan. A ver. Vale. O matar a algún otro. No sé. Es tu show. No sé si me dieron el objetivo. No lo twitteres, no lo deten lo muestran. No me matas a nadie. 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 No vas a hablar man. Dale. Ya. La frontera es valiente cada parte de esta lucha. No sé, pero quiero VR en este juego. Te voy a decir dos, tres, cuatro, cinco veces. ¡Quiero VR en este juego! Como lo que sea. Como lo que sea. Mira nada más. Bueno, es FPS. Debería funcionar. Usa látigo. Hárate con látigo. Hárate ahí. No, pero hacia arriba. Enganchalo en el borde de una casa y vuela por los aires. O sea, be Spiderman. Qué pinche. Camped A. Capture it. Creo que te dice que he ido a capturar algo. ¡Ah, mierda! No, no problemas. Yo podría matar. No Samuel, ya has demostrado. Samuel va a jugar. Si lo matan a Samuel es que es mi culpa. Por si acaso, está jugando el señor Samuel Moreno Luna. Así que pueden echarle a él la culpa. Y pueden flamearlo y trollearlo a él. En su página web. Ahí está, Samuel. Está de espaldas. Perfecto. Claro. No hay nada mejor que matar a traición. ¿En serio, Samuel? ¿Eres de esos? Seriously. ¿Eres de esos? Ya saben, ya saben. Ya saben. Ya saben. Ya saben la democrática le pertene a Samuel. Yo podría matarlo. Por favor, que le hagan anti-back. Ok, no. Un tipo que salió volando. Lo que quiero es que caiga el titan. Como que es una de las cosas más cheveres que hay. ¿Cómo va su carga? Ah, estoy ahí. Cuatro. O sea, tiene que matar. Mientras más rápido, mates. Y pégate al punto para... Ahí está. Eso. Oh, muy bien, Samuel. No le temblo el dedo. No le temble el dedo. Y... Colócate en el... Al costado del punto... Porque con el punto lo que es, sumas... Puntos. O sea, chif. El punto B, te suma puntos... Para... ¿Para qué es eso? Oh, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Trata de chafar a uno con... Con tu grappling hook. Como que unen a los enemigos. ¿Qué pasa cuando haces eso? ¿Qué pasa? ¿Lo jalas? ¿Lo jalas? ¿Lo jalas? ¿Lo jalas? Bueno, lo hirieron, pero ganó. Y sacrificó conmigo. Granada. No puedo creer que haya funcionado. Esto ha sido un momento de Star Wars. Es como que... Bueno, hay un titán enemigo ahí. Sí, ya te vio. No, get the hell out of here. No por ti, Samuel. No me gusta que dañe su carro. No, anda por arriba. Sube por los puentes de arriba y cae... Ahí estás, ahí estás. Pero cae como enlazó. No, no le dispares. No le llames de detención. Eso mismo. Pero... Samuel, hay cajas ahí. Es la cuestión que te pusiera atrás de la caja. Sé cobarde. No, está fácil. Tiene escudo de ser titán. No me da cuenta. Ahí está. De espalda. Ya, de espalda. Ya, de espalda. Ya, te agarraron por atrás. Me mató un lady... Anomal este. Ya, ya está, Samuel. El rejito de grappling. Ya, ya está. Eso, ya, ya. Bueno, ya, no importa. Disgraciado. ¡Jala, jala! Y vas a morir. ¡JETTE HELLO! Ya, ya muriste. ¡Pero TITAN READY! ¡TITAN READY! Llámalo a Titán. No mueras cuando llamas a Titán. Ah, sí, llámalo. Ok, llámalo. Espera, pero apunta a un punto bonito para la lecha izquierda, ¿no? Un lugar donde no... Sí, pero... Disparo hacia abajo. No, pero... ¿Lo llamó? Como que... Pero él lo llamó creo que en otra cuadra. Ya no importa, eh. ¡Poing! ¡Corre! ¡Corre! No puedes pedirlo bajo techo. O sea, puedes, pero va a llegar afuera. ¡Aquí vamos! ¿Qué tipo de titán es? ¡Oh, esta parte! ¡Es el de láser! Ok. Ese es chévere. Si es que puede sobrevivir esa carrera de láser. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡Está disparando por la derecha! ¡Está disparando por la derecha! ¡Está otro titán! ¡No saben cubrirse, diablos! ¡Gigi! ¡Gigi! Ni siquiera dijiste este... Tenías que haber saltado. ¡Eso fue tetapulado! ¡Eso fue tetapulado! Gracias, Samuel, por la demostración. La reseña de este juego está saliendo en varias semanas. ¡Te mostras un reto! ¡Sí! ¡El juego es muy chévere! Incluso si no le gustan los shooters, el video de nuestra prueba es muy bien de estos. El gameplay es súper rápido. Hay titanes. De todos los shooters que han salido... Está desocupado. Sí, está. No, eso me gusta mucho. Ok, anyway. Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Todos tienen chao! ¡Chao! ¡Chao!